buenos días mariposas les saluda maestra de insegura como estamos hablando sobre los servidores de la comunidad yo hoy voy a leer un libro de el doctor de soto el doctor de soto es un dentista y este libro lo escribió william stein vamos a ver qué cosas interesantes hace un dentista mira un poco para que puedas ver el doctor de soto es un dentista muy bueno porque es tan bueno tiene muchos pacientes muchos de los pacientes son del tamaño del doctor soto mira el doctor soto el dentista es un ratón sus pacientes que son pequeños son como las ardillas o los topos y ellos se sientan en sillas normales y los animales un poco más grande se sientan en el suelo y el doctor de soto sube por una escalera para tratarlos pero a los animales que son mucho más grandes ellos se sientan en el suelo y el doctor de soto tiene que colgarse mira y su asustente que es su esposa lo ayuda a subir y a bajar el doctor de soto entra a la boca de los animales y para no mojarse se pone guantes en los pies para no caerse también y para que no se le resbalen los instrumentos mira como es tan pequeño los animales no sienten mucho dolor en su casa el doctor de soto tiene un anuncio donde dice ningún animal o gatos que sean peligrosos para los ratones serán aceptados para el tratamiento así que cuando alguien llama la puerta el doctor de soto y su esposa se asoman primero por la ventana para ver si los van a recibir o no un día llamó a la puerta un zorro iba muy bien vestido y llevaba un trapo amarrado alrededor de su boca y le dijo señor no ha leído el letrero no podemos atenderlo el zorro iba con mucho dolor y suplicaba por favor tenga piedad tengo mucho dolor espere un momento dijo el doctor de soto el doctor de soto le preguntó a su esposa que podrían hacer y su esposo le dijo su esposa le dijo bueno podemos tomar el riesgo de meter al zorro entonces decidieron que si tratarían al zorro abrieron la puerta y el zorro subió muy rápido por las escaleras y le dijo gracias muchas gracias porque por recibirme tengo mucho dolor y le dijo el doctor siéntese en el suelo y remueva su su bozal porque vamos a ponernos a trabajar mira se lavó las manos porque es muy importante lavarse las manos antes de tratar cualquier paciente le dijo abra la boca y el doctor de soto subió por la escalera muy valientemente oh wow lo que me pensaba tiene muchas caries en su diente y lo tenemos que extraer el doctor de soto le dijo a al zorro pero no se preocupe vamos a ponerle uno nuevo lo que va a pasar es que le vamos a extraer el diente y poner el nuevo que mi esposa va a hacer así que el doctor le puso un poco de anestesia y pronto el zorro se durmió mientras estaba anestesiado el zorro decía mmm que rico esto sabrá muy delicioso con un poquito de sal y una copita de agua los ratones el doctor de soto y su esposa sabían lo que el zorro estaba soñando así que le pusieron un palo para que no pudiera cerrar la boca mientras el doctor de soto trabajaba mira el doctor de soto con ayuda de su esposa jalaron después de amarrar el diente y lo extrajeron el zorro dijo uy siento un poco de sangre el doctor de soto subió le puso unas gazas para detener el sangrado y el doctor de soto le dijo que volviera otro día a las once puntual porque su diente nuevo iba a estar listo el zorro se fue mientras estaba la señora la asistente del doctor de soto preparando el diente para el zorro se preguntaba habremos hecho bien en ayudar a este zorro sabemos que él va a querer comernos después de haberlo ayudado y dijo que tal que si no lo recibimos mañana pero la señora de soto dijo mi padre era dentista y siempre que empezaba un trabajo él lo terminaba se fueron a dormir pero no podían dormir pensando que iban a hacer con el zorro mañana si se los trataba de comer así que formularon un plan y se quedaron dormidos otro día el zorro llegó muy puntual a las once se sentó y el doctor soto le dijo abra la boca porque voy a trabajar el zorro cerró la boca y sonrió doctor de soto le dijo ábrela y le dijo es solo un chiste póngase serio por favor porque hay mucho trabajo que hacer le dijo el doctor de soto mientras su esposa cargaba el pesado diente que había hecho para el zorro me encanta este diente y se siente magnífico el doctor de soto le dijo todavía no he terminado le ofreció que si quería experimentar esta fórmula que era para jamás volver a tener dolor de dientes y como el zorro odiaba tener dolor de dientes aceptó muy feliz el doctor de soto subió a la escalera y con una brocha empezó a untar toda la nueva fórmula en cada diente el zorro estaba muy feliz y decía después de que termine me los voy a comer a los dos estarán deliciosos se sentía un poco triste porque los habían ayudado pero aún así estaba decidido a comerse al doctor de soto y a su esposa cuando el doctor de soto terminó de untar toda la fórmula secreta en todos los dientes le dijo cierra la boca y manténlo así cerrada por un minuto así lo hizo el zorro después de un minuto intentó abrir la boca pero no pudo y dijo qué pasa el doctor de soto le dijo oh se me olvidaba esta fórmula secreta no le permitirá abrir la boca por dos días pero no se preocupe estará muy bien y jamás volverá a tener dolor de dientes el zorro se sentía triste ahora porque no podía iba a poder comérselos no podía abrir la boca lo único que podía decir gracias adiós así que se fue bajó con la escalera con dignidad y el doctor y su esposa se tomaron el día libre y estaban muy felices porque habían podido ayudar al zorro y también porque el zorro no se los había comido y colorín colorado este cuento se ha acabado aprendimos sobre el doctor de soto es un dentista que ayuda a los animales a evitar que tengan dolor de dientes espero que les haya gustado esta historia los saludo adiós gracias gracias gracias